En mi sola tarde, tengo pa' que me detengan Que cansa voy a sentarme, vuelve a la voy a picarle la historia De un sinvergüenza Lo que iría con locura, no a mi niña se la pide No es solo un Un clava, una criada, una esclava, una mujer para parir Siempre decía que tenía una querida, una duqueza para él ¿Quién le gustaba llegar por la madrugada? Pa' tenerlo a su vencer, su vencer Y lo he matado, a mi juan yo lo he matado Por haberme maltratado Por sentirme una perra Por hacerme una vieja Con cuarenta y poco años Y lo he matado Y lo he matado A mi juan yo lo he matado Y en mi arcoma lo he leao Con mi llanto En su labio Justicia no pido yo Que conmigo no había Quien me paga ese dolor Y la pena vencir Así que ya saludé Haga lo que haya que hacer Póngame una sola en cuello Porque por primera vez No me encontré El comisero Mi llanto Mi llanto